A ver, vamos a grabar. Muy bien. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ok, chicos. Esta dirigida involucra al al teorema que Kantakar, ¿no? Este teorema. Muy bien. Es todo relacionado a ello. Son cinco problemas, nada. Bueno, algunos dirán, ¿por qué son solamente cinco problemas? Porque la verdad, cada problema te... Son bastantes cálculos, ¿no? No es una cosa muy rápida que digamos. Bueno, antes de hacer esta dirigida, había colgado los problemas de optimización en estos problemas que estaban aquí los colgué en el en Padella. Hoy no recuerdo cuál es la... cómo los guardé. Un poquito. Un poquito. A ver, ¿dónde está? Creo que es este problema. Ya. No es que era... Es otra cosa. Creo que es algo de práctica dirigida... Cuatro, y a cinco. ¿Qué era? ¿Dónde está? Ah, ahí está. Lo que pasa es que estos ejercicios, yo lo había hecho, pero no vino en la calificada, ¿no? Bueno, más que todo, para hacerles recordar aquí, es que el enfoque que se hace antes de... antes de aplicar este teorema, primero se define la función f, que es la función objetivo, calculo su gradiente, lo igualo a cero, y obtengo que es menos un medio y cero. Y si tú observas la gráfica de él, esta región, de esta forma, y el menos un medio y cero, este par ordenado no pertenece a la gráfica. Por tal motivo, el valor óptimo, bueno, o la solución óptima, se va a encontrar en el borde. Por eso se hace este análisis. Y este análisis se puede hacer en cada caso Lagrange, o simplemente un problema de maximización de una función, ¿no? Como acá lo describí en cada caso. De igual forma, para el otro problema, calculaba la derivada, la gradiente que diga, y salía uno coma cero, y eso se ubica fuera de la región. Entonces, eso quiere decir que lo más probable es que la solución óptima se encuentra en el borde. Por eso me lo hizo C1, C2 y C3. Y aquí está, ¿no? Eso está colgado, por si acaso, en el padella. Ok. Muy bien. Ahora, en esta oportunidad tenemos ejercicios muy similares. Especialmente el primero, ¿no? Lo demás dice que lo resuelvas con con este teorema, ¿no? Bueno, muy en el fondo también el 1, también. Pero, te dan algunas, algunas condiciones, o algunas preguntas previas, ¿no? A ver, vamos a resolverlo. A ver, vamos a cortar esto y pegarlo aquí. Bueno, en este ejercicio dice considera el siguiente problema de Camtacar. Ya, te piden optimizar esa función sujeto a ese conjunto. Se puede afirmar a priori si el problema tiene solución. Vamos a ver ello. Lo que pasa es lo siguiente. Este primer análisis consiste más que todo en ver si la función es continua y el conjunto que voy a hacer es compacto, ¿no? Vamos a hacer eso. Aquí, la función está dada de esta forma, ¿no? Es una función de dos variables donde sería x cuadrado más 2y cuadrado menos x. Y esta función es continua. La función es continua. La región es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Entonces, la gráfica sería esta forma. Esta es x, esta es x, y sería así, ¿no? Bien. Entonces, me dice x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Entonces, la gráfica es toda esta parte. Entonces, notamos que eso es más que todo donde vamos a utilizar, ¿no? Pero ese conjunto, esa región notamos que es un conjunto acotado, ¿no? Si lo definimos un conjunto de que son x con y que está en R2 tal que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Este es un conjunto acotado. está limitado. Está limitado y cerrado. Si es un conjunto acotado y cerrado, se le considera que es un conjunto compacto. Y por el teorema, a ver, un momentito, un momentito, un momentito, ya, por el teorema de de nuestras ¿qué dice este teorema? Si tú tienes una función continua y estás sujeto a un conjunto compacto, que se podría decir que es el dominio, por lo tanto, la función tiene un máximo y un mínimo. Eso directamente se puede comprobar ahí, ¿no? Ya, se acabó. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más nos dice el problema? Ya, ese es el 1.1. O sea, sin hacer cuentas, solamente bajo ese teorema puedo asegurar ello. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? ¿Es posible que el problema tenga solución en el interior? Vamos a ver ello. Ya. Aquí sería el 1.2. El 1.2 sería la derivada, ¿no? La gradiente que diga. en este caso la función es ella y su gradiente ¿quién sería? La gradiente de ella es decir, la derivada parcial de f con respecto a x y aquí la derivada parcial de f con respecto a y. Y. Vamos con la primera sería 2x menos 1 y con respecto a y es 4y y esto se iguala a 0,0. tengo que x y pero en este caso comparando a los ejercicios que acabo de presentarles no en los casos anteriores se aplicaba leyendre si este 1,2 1,5 0 no estaría en el interior, ¿no? pero en este caso si está si pertenece esta región de 1 al cuadrado es un cuarto más 0 cuadrado es menor o igual que 1. Entonces tenemos que 1,5 con más 0 pertenece a ese conjunto de por lo tanto acá dice si es posible bueno si es posible ¿no? ahí tenemos un candidato posiblemente ese valor ya eso lo verificaremos con algunas cuentas ¿no? si es posible entonces el 1.3 ¿qué te dice? bueno el 1.3 es un recargo ¿se puede abordar el problema si fuera un problema de Lagrange? si fuera un problema ¿se puede abordar el problema como si fuera no, no se puede abordar porque o sea si se puede abordar en cierta forma pero pero o sea no tendría no tendrías esta solución que está adentro ¿no? o sea podría analizar lo del borde y hacer la misma cuenta que les presenté hace poco pero el problema es que obviaríamos un posible candidato que es él y ahí encontramos el problema ¿no? ese es el detalle de por qué no se puede abordar como si fuera un problema de Lagrange porque Lagrange repito como esto dice estos dos ejercicios acá el menos un medio el menos un medio no pertenece a esta región entonces si se busca en la frontera y en la frontera puede aplicar Lagrange de igual forma aquí nosotros derivamos y acá te sale 1,0 que está aquí afuera entonces como no se ubica en el conjunto oportunidad por lo tanto se debe encontrar en la frontera y en la frontera puede aplicar Lagrange lastimosamente en este caso tengo que posiblemente una solución se encuentre dentro de la región por lo tanto no se puede aplicar o no se puede trabajar como un problema de Lagrange como un problema de Lagrange porque una solución una posible solución solución puede ubicarse en el interior de la región ubicarse en el interior de D ya ahora ¿qué hacemos? bueno tenemos que hacer ahora por este teorema por las condiciones de Kantakar dice hay que resolver el problema con las condiciones de KT ya vamos a hacer eso ya bueno antes de hacer todo ese detalle vamos a definir bien bien quiénes son las funciones en este caso la función F ya la habíamos determinado es ella la función G recuerda que en el problema debe ser siempre una función menor o igual que una constante tiene la forma entonces el G de X en esta oportunidad es X cuadrado más Y cuadrado a partir de ello se va a definir la función de Lagrange ¿no? la que se se presentó en bueno antes de hacer la Lagrange hay que hacer la matriz Jacobiana de las restricciones ¿no? ok por ahí alguien tiene una duda no se me pareció escuchar algo ya bueno hay que aplicar la matriz Jacobiana Jacobiana de las restricciones bueno en este caso solamente tenemos una restricción solamente estoy tratando de hacer todos los pasos que se hacen para aplicar las condiciones ¿no? entonces acá el Jacobiano de la función G en este caso voy a tomar todos bueno solo hay uno ¿no? entonces acá sería simplemente el 2X 2Y ok jóvenes ahí está el problema ya muy bien muy bien muy bien bueno no sé cuál va a ser el punto óptimo pero puedo decir que a lo más esta parte si XY 1 y OC distinto 0 se tiene a lo más una restricción activa bueno y no son las restricciones no hay muchas no hay muchos muchos comentarios de decir a partir de esto ¿no? aquí se vería bien rápido si acá fuera 2 y 1 ¿no? o 2 y 0 o 1 y 0 ¿no? entonces como a lo mucho o sea como máximo a lo mucho hay una restricción hay una restricción activa ¿qué son las restricciones activas? son las que al momento de encontrar el el óptimo tú lo evaluas en las restricciones y si te da una igualdad es activo si te da una desigualdad estricta es inactiva ¿ok? es en ese sentido a eso me refiero entonces ya muy bien y el segundo punto ya es recién definir la Lagrange ¿no? la Lagrange en este caso de Lagrange sería la función Lagrange sería x y y solamente un lambda porque hay una restricción la función en este caso está por x cuadrado más y cuadrado 2y cuadrado menos x x cuadrado más 2y cuadrado menos x más lambda siempre se escribe acá en este caso ¿cómo es? el g de x con y menor o igual que 1 ¿no? y de acá se despeja siempre la constante menos la función es decir acá sería 1 menos x cuadrado menos y cuadrado y acá tiene que cumplir cuatro condiciones ¿no? primero el kt1 es que las derivadas parciales de la función Lagrange con respecto a x y con respecto a y es igual a cero ¿no? si lo derivo con respecto a x esto es 2x acá es menos 1 y acá es menos 2x por lambda ok y esto igual a cero ahora con respecto a y acá te quedaría 4y acá te queda menos 2 lambda por y igual a cero ok la otra condición bueno solamente tengo uno es decir que lambda por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a cero la tercera condición es que todos los landas en este caso hay un micro lambda debe ser mayor igual que cero y el cuarto es de que bueno es una ¿cómo se podría decir? es algo que se sobreentiene ¿no? esto es menor igual que 1 muy bien y a partir de ello hay que hacer cuentas ¿no? hay que resolver esta parte un momentito escupir denme un minutito un lado si que ome 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 Ya, ahora sí, muy bien. Ya, acá comienza el rollo. Bueno, ok, ok, ya. ¿Cómo haríamos esta parte? A ver. Aquí el único problema, sinceramente, en este tipo de problemas es resolver estos sistemas, nada más. Lo demás no es nada complicado. A ver. A ver, a ver, vamos a resolver esta parte. Bueno, hay un mecanismo que me parece mucho más sencillo que los habituales, ¿no? A ver, ¿cómo sería ese mecanismo? Lo mismo. Ya. Ya, vamos acá a factorizar, a ver si se puede hacer algo aquí. A ver, a partir de, acá ya digo, 2x, factorizamos 2x, entonces 1 menos lambda igual a 1, ¿no? Ya, de esta otra restricción puedo factorizar acá 2y. 2y, acá es 2y, acá es 2 menos lambda igual a 0. Ya. Ok. Ok. Muy bien, muy bien. Y el de abajo también, ¿no? Ok. A ver, a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Por cuál comenzamos? A ver, acá es 2x, menos 1 menos 2x lambda, ya está bien. A ver, vamos a tratar de ordenarnos acá lo mejor posible, ya. Esto le voy a llamar 1, esto le voy a llamar 2, esto le voy a llamar 3, ya. Creo que donde me conviene por ahí jugar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle. Sí, aquí lo hago de esta forma, vamos a hacerlo muy simpático. A ver, un momento. Ya. Es que ese es el detalle. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, ya. A ver, vamos. ¿Cómo sería este detalle? Voy a suponer... Primer caso, analizando por casos. Analizando por casos. Coman. Supongamos que el... De este caso, que le llamó 4. 4 acá. Analizando por casos. Primer caso. Supongamos... Que... 4... Sea una restricción... Sea una restricción... Inactiva voy a escribir, ¿ya? Si es inactiva, tenemos que x cuadrado más y cuadrado es menor que 1. ¿Ya? Estoy suponiendo eso. Estoy analizando ese caso. Pero si cumple ese detalle por 3... Por 3, ¿qué obtendríamos? Recuerda que 3 te dice que... Lambda por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Pero estamos diciendo que él es inactivo. Entonces, esto siempre es positivo. Por lo tanto, acá tenemos que Lambda es igual a 0. Muy bien, señores. Lambda es igual a 0. Ok. Si Lambda es igual a 0, ya tengo... Tanto de 1 y de 2, ¿no? Entonces, de 1... ¿Qué obtendríamos? Si Lambda es igual a 0, reemplazando acá... Sale 2x igual a 1. Entonces, de 1 sale 2x igual a 1. X es su medio. Perfecto. ¿Y de 2 qué obtengo? De 2 obtendríamos acá que si Lambda... A ver, disculpen. Si Lambda es igual a 0, 4y igual a 0. Y sería 0. No hay problema. Este punto está correcto porque... Recuerden que acá el Lambda tiene que ser mayor o igual que 0 por la tercera condición. Y no hay problema, ¿no? Satisface que 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor o igual que 1. Entonces, este es un posible candidato, ¿no? Un candidato... Acá sería igual a 1 medio coma 0. Ok. Ahora, vamos a analizar que... Que en este caso la cuarta... Este activa, ¿no? Eso es el... Eso va a ser el análisis... De... De este caso, ¿no? Ahora, para casos más complicados... Es... O sea, para más restricciones, eso me refiero... El análisis va a ser un poquito... Más laborioso, ¿no? Pero igual es... La misma... El mismo detalle. Supongamos que 4 sea una restricción activa. Ok. Ahora supongo que sea activa. Si es activa, entonces nosotros tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Ok. Pero a partir de ese detalle, no puedo decir nada a lo de aquí. Lo de acá, esto es 1 menos 1 es 0. El tercero se murió. Aquí sería el detalle, ¿no? De estos dos. Tengo que jugar otra vez con ellos dos. Ya. Pero tú observas de aquí... El que... Donde vas a deducir cosas es de esta opción, ¿no? De aquí. Porque acá tengo un producto. Entonces, digo lo siguiente. Analizando subcasos de los... O sea, acá estoy enganchando el caso 2. Por acá estoy enganchando dos casos. Que sería uno cuando esto es 0. Y el otro caso cuando él es 0. Ok. Por separado. Pero si y es 0. Y esto hay que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. De acá obtenemos que x al cuadrado es igual a 1. Entonces, de acá obtengo que x es 1 y menos 1. Ahora tengo que acabar de analizarlo caso por caso. Es un poco tedioso, muchachos. Pero es así la resolución. Ya. Esta ecuación, ¿quién es? Esta era la... La de aquí. Era el de 1, ¿no? La que no he utilizado. Esta era acá al costado. Entonces, digo. De 1. A ver, muchachos. Del primer caso. De 1. Si tú reemplazas acá x igual a 1. Acá sería 2x. Pasa ya a 1 medio. Lambda sería igual a 1 medio. Lambda sería igual a 1 medio. Entonces, ¿landa es mayor o igual que 0? Correcto. Cumple la tercera condición. Entonces, acá el punto es 1, 0, ¿no? Otro candidato. Ahora, el mismo rollo. De otra vez de 1. Recuerda que este es el 1. Por eso lo he escrito acá. Acá x es menos 1. Acá es menos 2. Pasa a vivir menos 1 medio. Menos 1 medio para los otros. Sumando 1 más 1 medio sería lambda igual a 3 medios. Bueno, ahí normal. Es mayor o igual que 0. Correcto. Entonces, acá el punto es menos 1, 0. Otros candidatos. ¿Qué falta? Falta ahora cuando Lambda es igual a 2. Si Lambda es igual a 2. A ver. Lambda es igual a 2. 2 por el que es 0, 0. No pasa nada. A ver, un ratito. Lambda es igual a 2. Acá, aquí, 2 por 2. Ya, esto es 0, pues, ¿no? Ya. Lo único que te quedaría acá en esta parte de Lambda igual a 2 es utilizar 1, ¿no? De 1. Acá está el 1. Es lo que está acá a la derecha. Sería 2x por menos 1 igual a 1. Y acá obtendría que x es igual a menos 1 medio. Pero no tengo el valor de y. Recuerda que estamos tomando el caso de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿cómo? x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Aquí reemplaza, sería un cuarto. Pasa al otro lado, 3 cuartos. La raíz cuadrada del te da dos valores. O sea, acá obtienes dos valores de y. Un y que es raíz cuadrada de 3 entre 2. Y otro que es menos raíz cuadrada de 3 entre 2. Y los dos son válidos, ¿por qué? Porque acá el Land es mayor o igual que 2. No hay problema. Entonces, acá los otros candidatos serían menos 1 medio coma raíz cuadrada de 3 medios. Y el otro es menos 1 medio coma menos raíz cuadrada de 3 medios. Muy bien, muchachos. Eso sería... Miren que este problema, solamente hay una restricción. Hay una restricción. Y el análisis es medianamente un poco complicado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que haríamos? Simplemente reemplazar en la función, en el foo. Bueno, en la función objetivo. ¿Dónde está? Es ella. Tengo que evaluarlo en cada caso. Y después ver quién es el máximo, ¿no? Porque lo que me piden en el ejercicio es el máximo. ¿Dónde está el problema? El máximo, ¿no? Acá está. Ya, a ver. Vamos, muchachos. El primer dato que todos pensaban que era quizás es el valor. No sé si será correcto. El 1 medio 0, ¿no? El que salió con la gradiente. 1 medio y 0. A ver. He obtenido más valores. Los otros valores serían... Por acá está 1, 0 y menos 1, 0. 1, 0. Y menos 1, 0. Y el tercer, los dos últimos casos serían estos dos valores, ¿no? Ok. Muy bien. Sería F evaluado en esta expresión. Y F evaluado en otra expresión. Muy bien. 1 medio 0. Reemplaza acá. Sería 1 cuarto menos 1 medio menos 1 cuarto. Y acá 1 y 0 saldría 0. Acá menos 1 y 0 sale 1, 2. Aquí sale 1 cuarto. Más 1 medio. Reis cuadrada de 3 medios. Acá saldría 3 cuartos. Más por 2, 3 medios. O sea, acá saldría 2, 9 cuartos. Y acá también creo que sale lo mismo, ¿no? A ver. 1 cuarto más 1 medio. Sí, sale lo mismo, ¿no? 9 cuartos. Muy bien, muchachos. ¿Dónde ocurre el máximo? Ocurre el máximo en estos dos puntos. Acá es el máximo. Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Han entendido este proceso de las condiciones de Kantaker? ¿Todo ok para este ejercicio? Un poco largo, bro. Sí, sinceramente. Yo también, cada vez que resuelvo estos problemas, yo digo que me voy a tirar por lo menos una media hora mínimo. Y eso que esto ha sido solamente una restricción. Bueno, vamos con la siguiente, ¿ya? Si nos demoramos una hora, es así el problema. Sí. ¿Podría volver a explicar lo de la regularidad, por favor? Ya. En este caso, la verdad que no sirvió mucho lo que hicimos en esta parte del agradiente, ¿no? Porque acá la gradiente, como es simplemente 2X, 2Y, entonces acá, yo en general no sé ni el punto, ¿no? Ese es también otro problema. No sé ni qué punto va a ser. Aquí lo único que puedo decir es que si X u Y son distintos de cero, a lo mucho hay una restricción activa. Pero eso no te dice muchos detalles porque solamente hay una restricción. O sea, esta puede ser una restricción, me refiero a ella, ¿no? A ella. Esta restricción puede ser activa o no activa. Entonces, ahí no hay muchos detalles que hablar. O sea, esta parte prácticamente no se utiliza. Ahora, de hecho, que acá estoy quizás exagerando, ¿no? Porque en sí, cuando nosotros tenemos que el Jacobiano con más restricciones, digamos, de este tipo, supongamos que sea así. Acá. Y supongamos que sea de esta forma. Entonces, tú cuando calculas acá el rango, ah, ya se me ha olvidado acá el rango, ¿no? Escribir el rango. El rango de él es, bueno, si X fuera, X y Y fueran distintos de cero, entonces acá el rango es uno. Una fila linealmente independiente, ¿no? Entonces acá el rango va a ser menor o igual que uno. No puedo decir que el rango acá toma un valor fijo porque depende del X y del Y que tenga. Ahora, en este caso, si todo hubiera sido constante como él, como tú observas que esta fila es una combinación lineal de estas tres, entonces, estas tres son las linealmente independientes. Y el rango de él se calcula como la cantidad de filas linealmente independientes, que serían en este caso una, dos y tres. Por eso acá el rango sería tres. Pero de estas tres, no necesariamente las tres van a ser las activas, ¿no? Por eso el comentario sería, en este caso, sería que a lo mucho hay tres restricciones activas. O sea, este rango te da la cantidad, el tope que se va a tomar como restricciones activas. Esto me va a ayudar cuando yo voy a hacer estos casos, de donde digo, supongamos que sea una restricción inactiva o activa. No sé, supongamos que en un caso tengo como cinco o cuatro restricciones. Entonces, solamente voy a tomar el caso que tres sean activas, o dos o uno sean activas. No voy a tomar que todos sean activas, porque según esto me dice que como mucho deben ser solamente tres. Entonces, ok, eso estoy atacando como que hubiera tenido un problema con cuatro restricciones. Aquí no se ve mucho el detalle o cómo se juega esta parte, porque solamente es una restricción. Vamos a ver poco a poco con los demás problemas que se va a utilizar con mejor detalle esto, ¿no? Bueno, ok, vamos a ver el siguiente problema. Bueno, acá hay dos, acá hay dos, acá hay tres, acá hay dos. Bueno, tampoco no exageran mucho, ¿no? Elimento. Ya. A ver, este ejercicio. Usando las condiciones, ya. Bueno, tu función, tú sabes que es x cuadrado más 2y. Tu restricciones siempre deben ser menores y iguales. O sea, lo de aquí es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 5. Eso está correcto. El de aquí no, por un menos. Menos y, menor o igual que cero. Calculo el Jacobiano. Bueno, en este caso también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Ah, acá hay que definir, ¿no? Disculpen. El g1 de x como y sería x cuadrado más y cuadrado, sin la constante. El g2 acá sería menos y. Acá la derivada de g1 con respecto a x. Acá la derivada de g1 con respecto a y. Acá la derivada de g2 con respecto a x. Y acá la derivada de g2 con respecto a y. Muy bien, muchachos. Si aquí tú derivas con respecto a x, esto sale 2x. El y es como una constante. Derivo el con respecto a y, 2y. Bueno, aquí la derivada con respecto a x es 0. Y acá el menos 1. Bueno, ¿el rango de él cuánto sería? Bueno, todo depende del x y y, ¿no? Bueno, pero podemos ser un poco, un poco, ir allá más de lo evidente. Porque, o sea, la única opción para que esto sea rango 1, el que sea 0, ¿no? Pero si tú te das cuenta, x y y no pueden ser 0 a la vez. Porque si x y y fueran 0, acá sería 0, 0, 0. Cumplen las condiciones. Pero cuando reemplaza acá el máximo, acá te daría el 0. Te daría el valor de 0. Pero si tú te das cuenta, x 0 e y 1, digamos este cuadronado, 0, 1. Toma un valor mayor cuando le valúen la función, acá te da 2. Y en el 0, 0 te da 0. Entonces, esto en la vida va a ser el óptimo. Bueno, pues, porque este valor te salió más grande que él. Yo quiero el máximo. Entonces, lo más seguro de acá comentar de que el x y y no pueden ser 0. No te va a dar el óptimo 0, 0. Cuando maximizo, ¿no? Me refiero yo, cuando maximizo. Entonces, acá sería que el rango del jacobiano de él, ¿cuánto sería? Bueno, si nosotros consideramos que estos dos son distintos, por lo menos uno de ellos es distinto del nulo, el rango acá sería 2. ¿Por qué? Como que tengo de esta forma, ¿no? 2, 0, 0, menos 1. O el caso que sea 0, 2, 0, menos 1. Ah, acá hay un problema, ¿no? Acá hay un problema. Aquí sí se obtiene que el rango es 2 en esta parte. Cuando, digamos, el y es 0 y el x es distinto de 0. Digamos, 1 le daba. Pero cuando y es 1, estas dos filas son linealmente independientes. Entonces, acá se podría decir que solamente una la considero, ¿no? Porque al momento de hacer operaciones elementales, se elimina esta fila. Y me quedaría solamente una. Entonces, acá el rango es 1. Entonces, en general, yo diría que el rango de esta matriz, el jacobiano, sería menor o igual que 2. Te puede dar 2 o te puede dar 1. No te va a dar 0 porque si x y y es 0, igual, si fuera en ese caso tenemos 0, 0. Esta fila es linealmente independiente. Ella no, pues. Ella no. Recuerda que para que sean definidos vectores o filas linealmente independientes deben ser no nulas, ¿no? Muy bien. Entonces, ella es nula, pues, ¿no? No te da. Entonces, ¿cuál sería el comentario? El comentario, aquí no hay restricciones también, ¿no? Porque solamente tengo 2 y lo que diría es que hay a lo más 2 restricciones activas. Y eso es lo que uno tiene, ¿no? Entonces, no hay mucho que comentar acá, ¿no? O sea, acá comentaría que a lo mucho hay 2 restricciones activas. Y no puede haber más porque son 2 nada más. O sea, acá no hay muchos detalles. Ok, ok, ok. Con ese detalle estaríamos diciendo que cumple la condición de regularidad, ¿no? Eso es lo que han visto en la teoría, ¿no? Ok, ok. Muy bien, muchachos. Bueno, ahora, en el ejercicio anterior no era tan difícil porque era un caso donde tú suponías que hay una restricción inactiva y la otra era... Y después cuando desactiva. Acá hay 2. En este caso hay que tomar 4 casos. Las 2 que sean activas, porque puede suceder eso. Una que se activa, la otra inactiva. Las 2 se inactiva. Son 4 casos. Entonces, vamos a hacer esos 4 casos. Vamos, chicos. Confé, confé. A ver, vamos de poco a poco, ¿ya? Primero vamos a desarrollar las condiciones. Son 4 condiciones. Bueno, hay que definir la función Lagrange, ¿no? Eso se me había pasado. La función Lagrange, en este caso, es x com y, pero acá hay dos restricciones. Un lambda y un u. Acá pongo la función f, que en este caso es x cuadrado más 2y. Y, más lambda, ¿por quién? Por 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. Más u, ¿por quién? Bien, recuerden que le he dado a esta forma. 0 menos y, menor o igual que 0. Sería la constante menos L. O sea, sería 0 menos menos y. Ok. Bueno, acá sería y en total, ¿no? Esto es y. Ya. Muy bien, muchachos. Vamos a la primera condición. El KT1. Son las derivadas. Derivada parcial con respecto a x. Esto es 2x. Acá es menos 2x por lambda. Acá no hay x. Se queda ahí. Esto es 0. El con respecto a y. Acá es 2. Acá con respecto a y es menos 2y por lambda. Acá sería y. Sería u igual a 0. Esa es la primera condición. La segunda. KT2. Cada restricción. O sea, cada una de ellas puede ser 0, ¿no? O sea, lambda por 5 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual. Igual a 0. El otro caso sería lambda. Bueno, en este caso es mu. Igual a por y, ¿no? Mu por y es igual a 0. La tercera condición que la voy a escribir por acá. Es de que todos los landas y mu tienen que ser no negativos. O sea, mayores o iguales que 0. Y la cuarta condición es que cumplan las restricciones. Las restricciones son las siguientes. Que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 5. Y el otro caso es de que y es mayor o igual que 0. Muy bien. Que comience el juego. A ver, le voy a llamar esto 1. Esto 2. Esto 3. Esto 4. Esto 5. Y esto 6. Ya. A ver, a ver, a ver. Acá tenemos para un rato. Ya. Vamos a ir al caso extremo, ¿ya? Al caso extremo. Al caso extremo donde las dos sean inactivas. Me parece que cuando las dos son inactivas, las cosas son más sencillas, jóvenes. ¿Ok? Hay que comenzar con el caso, creo que es más sencillo. Analizando por casos. Primer caso. Las restricciones que he anotado 5 y 6. Las restricciones. 5. Y 6. Supongamos que son inactivas. Si son inactivas, eso quiere decir que cumple la relación estricta. Es decir que X cuadrado más Y cuadrado es menor que 5. X cuadrado más Y cuadrado es menor que 5. Y Y mayor que 0. Pero, ah, menor que 5 y escribo 0. Ya. Ya. Muy bien, pero por cada restricción estricta, me voy al 3 y al 4. Entonces digo, de 3 y 4. ¿Qué obtenemos? De 3, si X cuadrado más Y cuadrado es menor que 5, esto nos va a darte 0. Sería lambda igual a 0. Entonces, tenemos. Lambda igual a 0. Pero si Y es positivo, esto es positivo por U que te dé 0. U también es 0. Y U es igual a 0. Muy bien, muy bien. Ahora, de lambda y U igual a 0, ahora ataco de 1 y 2, de esta condición. Porque no hay otra opción más, ¿no? Entonces, de 1 y 2. De 1 y 2. ¿Qué hacemos? Si lambda y acá lambda es igual a 0, pum, se va a 2X igual a 0. Tenemos que... 2X es igual a 0. Eso implica que X es igual a 0. Y en este detalle, si 2, 2, a ver, de 2, lambda y U es igual a 0. Ah, acá llegamos a algo erróneo. 2 es igual a 0. 2 es igual a 0. No, pues, muchachos. Eso no es correcto. Porque si asumo que lambda y U es igual a 0, acá 2 es igual a 0 y no va, pues, ¿no? No estaría correcto. Entonces, este caso no va. No es el correcto. Pero esto viene de haber supuesto que lambda y U es igual a 0. Pero si lambda y U es igual a 0, viene de haber supuesto de que 5 y 6 son inactivos. Entonces, este caso no tengo ningún candidato. No hay candidatos. No hay candidatos. Ok. Bueno, ahora vamos con las otras condiciones, con los otros casos que digan. A ver, vamos con el segundo caso. Voy a suponer que la restricción 5 que la restricción 5 es inactiva y la restricción 6 y la restricción 6 es activa. Ok. Es activa. Ya. Pero si la restricción 5 es inactiva, tengo que X cuadrado... A ver, ¿quién es la restricción 5? No voy a concluir. Es la de... Ahí, ahí. Perfecto. O sea, tengo que X cuadrado más Y cuadrado es menor que 5. Y si la restricción 6 es activa, Y es igual a 0. Ok. Tengo ese dato. Bueno, ya. Ya. Pero si X cuadrado más Y cuadrado es menor que 5, de la condición... de 3, solamente de 3, ¿qué tendría? De 3, como X cuadrado más Y cuadrado es menor que 5, esta expresión es distinta de 0, lambda es igual a 0. Entonces, se tiene que lambda es igual a 0. Ok, ok, ok. Ya. ¿Qué más podemos hacer? Creo que puedo utilizar el... El 4 y 1 no se utiliza porque como Y es igual a 0, 0 por algo te va. Entonces, de 1 y de 2 nada más, ¿no? De 1 y 2. De 1, ¿qué obtengo? Si lambda y Y es igual a 0, a ver, lambda acá es 0. Y nada más. Lambda es igual a 0, 2X es igual a 0. De acá tendría que 2X es igual a 0. X sería 0. Ahora, por el... Por 2. A ver, disculpen. Uy, a ver, ¿qué había pasado acá? Ya. Ah, hemos llegado... A ver, si lambda es igual a 0, ¿está bien? Se va. X es igual a 0. Correcto. Ya. Ahora, de 2. A ver, tengo XY y lambda 0, ¿ah? Todos ellos son 0. Si L es 0, Y es 0, se va... Ay, mejor lo copio, ¿ah? Para no estar mariándome, ¿ah? Lo copio acá. Control-C, Control-V. Ok. Entonces, toda esta parte en sí salió de 1, ¿no? No sé qué pasa con... A ver, un ratito, mejor lo voy. De 1 se tiene ese detalle. Y de 2. Si acabamos de ver que Y es 0, lambda es 0, ¿cuánto vale U? U vale menos 2. No puede ser eso, porque contradice una condición. La tercera condición, U tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, él tampoco no va. No va. Contradicción. Entonces, no hay candidatos. No hay candidatos. Ya. La tercera condición, la tercera, el tercer caso. A ver, voy a copiarlo por acá. El tercer candidato es cuando la condición 6, ahora digo que es activa. A ver, ¿cómo era acá? 6 que diga es inactiva y 5 es activa. Pero si la 6 es una condición inactiva, la 6 es una condición inactiva, 6, 6, 6. O sea, Y mayor que 0, ¿no? Acá sería Y mayor que 0. Y en el otro caso, si la 5 es activa, tengo que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 5. Ya. Espero tener acá los casos, ¿no? Ya. Me falta el otro caso que ambas sean activas, ¿ah? También hay que ver eso, muchachos, ¿ah? No acaba acá el problema. Ya. Bien. Pero Y mayor que 0 de esta condición de 4 de 4 se tiene que U es igual a 0. Ahora, de 3 ¿Qué se tiene de 3? 3 ¿Quién es? Bueno, de 3 no tenemos nada, ¿no? Porque esto es igual a 5 menos 5 es 0. Entonces, de 1 y de 2 directamente, ¿no? De 1 y de 2. De acá no tenemos nada, porque no sacamos a reducir nada. A ver, digo, de 1 puede ser de acá a acá, ¿sabes? De 1. Reemplazando acá, tú tienes que, acá tengo Y, no me iré nada, ¿no? Factorizo. 2X por 1 menos lambda es igual a 0. Acá tendría dos casos. Vamos a ver ello. ¿Cuál sería estos dos casos? Que X sea 0 o lambda sea igual a 1. Pero si X es 0, reemplazando en esta condición, 0 al cuadrado o Y al cuadrado es igual a 5. Entonces acá Y sería la raíz cuadrada de 5, o menos la raíz cuadrada de 5. Pero con este detalle que Y es mayor que 0, Y tendría que ser la raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Porque tiene que ser positivo por esta condición. Ya, pero con esto calculamos el, otro detalle más, o no. A ver, ¿qué falta ahí? Falta el lambda, ¿no? Porque acá tengo el U, falta el lambda. Si el lambda sale mayor o igual que 0, se acabó, este es el caliato, ¿no? A ver, ¿dónde yo tengo lambda? De 2. Acá, acá está de 2, ¿no? Acá. A ver, ya veo que va a salir un poco extenso, así que voy a hacerlo acá, así, con un orden, ¿no? Aquí voy a poner un subcaso, un subcaso, lo voy a adquirir acá 1. Estamos iniciando esto, ¿no? Ahí está. Vamos a arreglarlo, ¿no? A ver, si X es igual a 2, se tiene esta condición. Y si Y es igual a R, igual a 5, de 2. Tiene 2, esta parte. Ya. Ok. Pero de aquí ¿qué tendríamos? Lo voy a arreglar. Ya. Lambda, a ver, Y, ¿qué era igual? Y, R, y 4, y 5. Lambda, ¿cuánto sale? En este caso, el mu es igual a 0, ¿no? Estamos tomando mu igual a 0. Acá sería 2 igual a 2 rey cuadrada de 5 por lambda. Lambda sería igual a 2 entre 2 rey cuadrada de 5, que eso es 1 entre rey cuadrada de 5. Y ese es mayor o igual que 0. Tengo que el lambda y el U es mayor o igual que 0 y cumple los demás detalles. Entonces acá el candidato ¿quién sería? El candidato sería igual a X, ¿cuánto salió? ¿Dónde está el X? X 0, ¿no? Y rey cuadrada de 5. Ahí. Ahora, no acabamos ahí, porque sólo estoy haciendo cuando él es 0. Ahora, imagínate que el lambda fuera igual a 1. Si lambda fuera igual a 1, ¿qué tendríamos acá? Si lambda es igual a 1, ah, ya, ah, ya, de 3, pues, ¿no? Mira cómo, de 3. No, esto es de 2, ¿no? Esto sí, esto se le conoce de 2. Esto es 2. Observo, lambda 1, y, no sé el valor de y, tampoco el valor de 1. Creo que de acá no sale nada, ¿no? A ver un momentito. Y acá, ya. Este lambda igual a 1, lo obtuve de esta relación. ¿Ok? A ver, pat 1. Si lambda es igual a 1, menos 2x se va. Si lambda es igual a 1, tengo que ponerle sin bien con lambda. Si lambda es igual a 1, tengo esto que es igual a 0. Si lambda es igual a 1, no tengo tan más. Ya. Ah, pero lambda es 0, ¿no? Lambda es 0. A ver. Ah, no, esto es otro problema. Esto es el caso. Ya me está bien mi marido. A ver, x0, lambda 1. Tengo la suma cuadrada de 5. A ver si lambda es 1. Acá, no tengo el valor de x, tengo el valor de 1. En ambos casos, u es 0. Entonces, creo que estaba bien analizar de esta parte. No sé si es igual a 0, se va. Sí. De aquí, ¿no? Esta condición que estoy copiando es de 2, ¿no? Entonces, digo de 2. Un ratito. Pero esto no se ve bien. Entonces, digo, lambda igual a 1. Ahora, de 2. ¿Qué se va a tener? Se va a tener esta condición. Pues recuerda que en este caso, u es igual a 0. Porque este u igual a 0 parte acá de dos casos. El 0. Lambda 1. ¿Cuánto vale y? Despejando acá y, sería menos 2y, más 2, es igual a 0, y vale 1. Pero recuerda que acá se pifase x cuadrado más y cuadrado igual a 5. De acá tengo dos valores de x. x que vale, a ver, si y es 1, acá es 1, 2 y menos 2. Ahí está. Y no hay problema, ¿por qué? Porque recuerden que en este caso, lambda y u son mayores y iguales que 0. ¿Ok? Ahí todo calza perfectamente. Entonces, acá los candidatos serían 2,1 y menos 2,1. Estos son los candidatos. ¿Cuál está? ¿Un caso más o dos casos más? Un caso más, ¿no? Cuarta, cuarto caso. Cuando las restricciones, a ver, hemos hecho acá la primera que son inactivas, entonces acá las restricciones 5 y 6 son activas, ¿no? Acá las restricciones 5 y 6 son activas. Muy bien. Ok, muchachos. A ver. Ya. Si en este caso son activas, muy bien. En este caso se va a cumplir la igualdad. Es decir que x cuadrado más y cuadrado es igual a 5 e y es igual a 0. Pero si y es igual a 0, se tiene aquí. Tenemos que x es igual a rey cuadrada de 5 o menos rey cuadrada de 5. Las dos serán correctas. Tengo que evaluarlo en en las demás condiciones, ¿no? A ver. ¿Qué tenemos aquí? Nos falta analizar ellos estos dos y estos dos. A ver. ¿Acá qué obtuve? Bueno, si y es 0, no hay, ya no hay detalles para, para analizar acá, ¿no? Si y es 0 y él es 0 también. No, solamente queda 1 y 2, ¿no? voy a copiarlo. Bueno, más que todo un día es esta parte. Entonces, voy a analizar cada caso por caso. Primer caso. ¿Qué pasa si x fuera igual a rey cuadrada de 5? Yo digo, de 1, porque el primero es el 1, ¿no? De 1. Reemplaza. Sería 2 rey cuadrada de 5 menos 2 rey cuadrada de 5 por lambda igual a 0. De acá lambda es igual a 1. Y de 2. Despeja 2 menos 2y. Y en este caso es 0 por lambda. Y hago igual, te da más u igual a 0. Pero acá si u es igual a, u es igual a menos 2. No pueden ser negativos. Entonces, aquí no está correcto. Ahora, si x fuera igual a menos rey cuadrada de 5 de 1 de la primera condición sería 2 menos 2 rey cuadrada de 5 acá sumando sería más 2 rey cuadrada de 5 por lambda igual a 0, ¿no? Despejando también sería que lambda es igual a 1, ¿no? Ahí no hay problema. De 2 por acá, ¿cómo? De 2. De 2 es todo este rollo. Sería 2 menos y acá es 0 2 por 0 por lambda más el u que no sé quién es y también sale que el u que sale menos 2. Entonces, no va ninguno de los casos ninguno de estos dos casos cumple, ¿no? Rey cuadrada de 5 y 1 rey cuadrada de 5 no son considerados. Entonces, mis únicos candidatos serían estos 3 nada más. Sí. Estos 3. A ver. Entonces digo, finalmente, finalmente, ¿qué tenemos? Hay que evaluarlo, ¿no? Acá y aquí. A ver. Acá es f a ver, en este caso la función ¿cuál era? El x cuadrado más 2 y y. f de x sale 2 raíz cuadrada de 5 en la segunda sale 4 más 2 6 y en la última sale también 6 raíz cuadrada de 5 bueno la calculadora ¿cuál era el rey cuadrada de 5 acá? 5 a la 0.5 2.23 por 2 4.47 pero te piden el máximo entonces el máximo ocurre en estos dos casos Muy bien, muchachos ¿qué tal? ¿se entendió el problema? ¿alguna duda? ¿todo está bien? Bueno, si no dicen nada se supone que todo está bien ¿cómo? ok, a ver el tercer ejercicio es algo similar ¿no? pero en este caso es con con y a la x y a ver vamos a vamos a hacer este problema 3 creo que un parcito más podemos hacer ¿no? ¿no? a ver jóvenes le le dan a miradito un ratito no? no 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 Gracias. 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 La función objetivo es 1 medio por x menos y, la función g aquí es, recuerda que por un lado deben estar las constantes, acá no hay ninguna constante, entonces la función es x más e a la menos x menos y, porque esta y es una variable, tengo que pasar al otro lado. Esto lo escribo así, ¿no? Menos y menor o igual que cero, porque acá a la derecha debe ser siempre constante. De igual forma, la segunda, ¿no? Sería menos x menor o igual que cero, siempre en ese sentido. Aquí el g2 sería menos x, el jacobiano. Bueno, acá ya hemos visto ya cómo es el proceso. Derivada con respecto a x, esto es 1. Derivada de él es menos e a la menos x. Derivada con respecto a y, esto es menos 1. Derivada de él con respecto x, esto es menos 1. Y el derivado con respecto a y es cero. Muy bien, jóvenes. Si acá x fuera... Aquí no hay forma, ¿no? Si él fuera cero, cero, menos 1, menos 1, cero, ahí la... el rango es igual a 2. Si él fuera el valor de, no sé, cualquier valor, también va a ser linealmente independiente con él, ¿no? O sea, muy en el fondo, aquí sí tengo dos filas linealmente independientes. Sea cual sea el valor de x, ¿ah? Más que todo por este menos 1 es el que me avala a ello, ¿no? Pues acá el rango, sí es 2, ¿no? Ok. Con eso sería el mismo comentario del otro, ¿no? Es el mismo rollo, ese mismo detalle. A ver, ¿dónde está? Para no estar apuntando, ¿no? A lo mucho hay dos restricciones activas, como mucho, ¿no? Eh... Muy bien. Vamos a articular la función Lagrange. A ver, ¿cómo sería acá? Sería la función f, que estaría dado de esta forma, en medio de x y y. En este caso tenemos dos restricciones. Sería más lambda y más 1. Más lambda. Acá, ¿cómo es el detalle? Es... De la primera restricción que acá es 0 menos 0. O sea, sería el opuesto de, ¿no? Sería menos x. Menos c a la menos x. Más y, ¿no? Y el otro también el opuesto. Sería 0 menos menos x, sería x. Sería más mu por x, ¿no? Ok. Ya. Esa sería la... de Lagrange. De acá hay que calcular las condiciones, ¿no? Que no digo. Aquí está el problema. La primera condición es de que la derivada con respecto a x, acá es 1 medio. Con respecto a x es menos 1. Sería menos lambda. Con respecto a x, acá es menos 1 con este menos más lambda por i a la menos x, ¿no? Y acá con respecto x es 1. Y esto igual a 0. Es un poco grande ahí la derivada, no es tan rápida, ¿no? Ok, ok, ok. ¿Qué más? Con respecto a y, ¿qué sería? Esta x es una constante. Se va. Derivada de menos y es menos 1. Con respecto a y, se va, se va, se va. Te queda 1 por lambda. Y esto con respecto a y, se va. O sea, aquí es uno de los casos más sencillos. Esto sale, ya te salió el valor de lambda, ¿no? En este caso. Aquí el KT2, ¿quién es? Es que lambda por menos x por y a la menos x más y es igual a 0. Y el KT2, ¿quién? O por x es igual a 0, ¿no? O por x es igual a 0. Y los dos casos, los dos casos que faltan es que todos los landas, eh, lambda mayor o igual que 0 y u mayor o igual que 0. Y las condiciones, las restricciones, ¿no? Que hemos presentado al inicio. Que son ellas dos. Las de calco está ahí. O las condiciones que están ahí dadas, ¿no? Lo mismo. Ok. Ahí. En este caso, me parece mucho más entendible x mayor o igual que 0. Muy bien, muchachos. A ver, eh, voy a dar los casos. Antes de hacer los casos, creo que ahí sale un poco más rápido la cuenta. No sé, me parece. Acá uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En este caso, lambda es igual a 1. Si lambda es igual a 1, 1 por algo, esto tiene que ser 0. Entonces, esta restricción 5 siempre es activa, ¿no? Porque sale 0. Entonces, solamente tomaría cuando 6 no lo es, o lo es, ¿no? Nada más. Porque el 5 ya te sale que esto va a salir 0, ¿no? Ok. A ver, vamos de poco a poco a poco. Digo lo siguiente. De 2, de la condición 2, de ella, se tiene directamente que lambda es igual a 1. Se tiene que lambda es igual a 1. Pero si lambda es igual a 1, yo digo de 3. Además, como lambda es igual a 1, reemplazan aquí, esto sería 0. Es decir, eh, a ver, algo... Ah, no, no, no. Acá me he confundido tipeando, dejando aquí escribiéndolo. Es lambda menos x menos... Así, ¿no? Ahí estoy. Me he confundido. Entonces, esta expresión tendría que ser 0, porque lambda es igual a 1. Esto nos quiere decir que, por lo tanto, esa es la restricción número 5. Digo, la restricción 5 es activa. Ya no analizo por casos. Entonces, la idea siempre es desactiva. Ya. Eh, ¿qué más? Si le han decido, bueno, no puedo acá tomar un... Bueno, tengo una ecuación más, ¿no? Pero no me despeja, no me llevo a despejar algo interesante. Ya. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahora, recién digo analizando por casos. Pero voy a analizar casos cuando sea activa o no activa la... 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 esta condición, ¿no? Voy a decir lo siguiente. Eh... Ok. Analizando por casos. Por casos. Primer caso. Eh... Sea, eh... A ver, ¿cómo escribimos esto? ¿Cómo le... cómo le faltaba esta parte? Ya, directamente, ¿no? A ver. La restricción número 6 en este caso. A ver. La restricción 5. Acá la restricción 5 es inactiva. Si yo asumo que la restricción 5 es inactiva. Si yo asumo que la restricción 5 es inactiva, estaría diciendo que X es mayor que 0. Entonces, tenemos... Esto implica que... Tenemos... Que X es mayor que 0. Si X es mayor que 0. Miren la condición número 4. D4. ¿Cómo? D4. ¿Qué otro tendríamos de 4? Si... Eh... D4... Tendríamos que U fuera... U va a ser 0. Entonces, U es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué más? Eh... Pero tengo que el anda es igual a 1 y U es igual a 0. Entonces, está correcto. Mayor es igual a que 0. Entonces, solamente falta calcular el X y el Y. Entonces, a ver. ¿Cómo sería? Esta... D1, ¿no? Entonces... Además... D1... ¿Quién es 1? Es esta parte. Todo esto. Entonces... Pero como U es igual a 0... Esto es 0. Y lambda, ¿qué es igual? Lambda es igual a 1. Esto es 1. Esto es 1. Saldría... De aquí... E a la... E menos X. 1 por L a la menos X. Esto sale 0. ¿A qué? Menos 1. Menos 1 más 1 medio es menos 1 medio. Pasa al otro lado. 1 medio. Ok. De acá puedo despejar X. ¿Cómo despejo X? Despejo acá X con el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de él... Igual al logaritmo neperiano de 1 medio. Por regla del sembrero sale menos X. Pero acá el logaritmo neperiano de en base es 1. Acá sale logaritmo de 1 medio. Por lo tanto, acá el X sale menos logaritmo de 1 medio. Esto, si ustedes se acuerdan, es el logaritmo neperiano de 2. ¿Por qué es el logaritmo? Porque esto es 2 a la menos 1. El menos 1 pasa en el lugar acá. Se le va a dar un logaritmo neperiano de 2. Ya. Pero si X es igual al logaritmo neperiano de 2. De aquí, ¿no? De aquí que lo dejamos en el stand-by. Por último. Por último. Tenemos esta condición. El E a la menos X ya lo planteamos, que es su medio. Esto es su medio. Y de acá tendríamos el valor de Y. Y que sería igual. Y sería, este menos X pasa al otro lado con X. Acá es menos 1 medio, pasa al otro lado con más 1 medio. Pues recuerda que el X salió del logaritmo neperiano de 2. Aquí está. Por lo tanto, en este problema sería logaritmo neperiano de 2. Más 1 medio. Entonces, este es un candidato. El candidato sería igual a... Logaritmo neperiano de 2, que sería el X. Y el otro logaritmo neperiano de 2. Más 1 medio. Muy bien, muchachos. Ahí no acaba. Recuerden que estamos asumiendo que la restricción 5 es inactiva. Ahora vamos a suponer que es activa, ¿no? A ver, acá. Segundo caso. Vamos a tomar que la restricción sea activa. Si es activa, cumpliría la igualdad. Y esa restricción, si cumple la igualdad, estaríamos diciendo que... X es igual a 0. A ver, un momento, un momento. Acá es la restricción 6, ¿no? Acá fue una falta de... Un error de tupeo. Acá es 6. Porque la 5 es activa, pues, ¿no? La 5 ya es activa. Esta 5 es igual a 0. Acá es la 6, pues. Ok, muchachos. Pero si la 6 es activa, cumpliría la igualdad. Pero, ¿cómo es esa restricción? La 6. Es X mayor o igual que 0. Entonces, cumple la igualdad. Se tiene que X es igual a 0. Se tiene que X es igual a 0. Pero, a partir de ese X, teniendo esta condición, que ya se sobre... Se tiene que la restricción 5 es activa. Ya puedo quebrar Y, ¿no? X es 0. Esto es 0. E a la menos 0 es 1. Esto es 1. Pasa al otro lado. Y va a ser 1, muchachos. Y sería 1. Bueno, tengo que calcular el lambda y el 1 para ver si efectivamente estamos en lo correcto. Recuerda que acá el lambda ya es 1. Solamente faltaría calcular el 1. El 1 lo puedo determinar de esta relación. Entonces digo de 1, pues, ¿no? De 1. De 1. Ya teniendo todos los valores. Porque acá recuerden que el lambda ya es conocido. El lambda, me salió en este caso, 1. El lambda es 1. Acá es 1. E a la menos 0, 1 también. Entonces acá saldría, operando, 1 medio. Menos 1. Acá es 1 por 1 más 1. Más U igual a 0. Por lo tanto acá U es igual a menos 1 medio, ¿no? No hay... No hay otra forma, ¿no? Ya, pero ahí tenemos un problema porque... No puede salirte negativo el U. Entonces no hay candidato. El único candidato, jóvenes, sería él. Esta expresión. Entonces lo que tiene que hacer simplemente es evaluar. Acá tendría que evaluar. En la función. Uy, qué pasó. Se colgó. Acá. Sí, sí, evaluarlo en ese punto. Ya. Bueno, eso ya... Queda para ustedes, ¿no? Evaluar los desplazados. No es tan... Difícil, ¿no? Bueno, pues eso sería... Este problema, ¿no? Este detallito. Ya. Ok, ok, ok. Ya. A ver, este es el problema. Número 3, ¿no? El 1 medio. No la ve. Muy bien, Juan. Muy bien. Ok. Ya, pues. Entonces vamos a hacer ahora el... Otro ejercicio. Yo creo... Que el... O sea, este problema es similar a los... A estos dos anteriores, ¿no? Porque son dos restricciones. Ya saben cómo hacer los detalles. Como este tip tiene tres restricciones. Vamos a ver. Creo que en media hora lo podemos hacer este problema. Porque tres restricciones. Porque si son tres restricciones. Y si no es como el problema tres que habíamos que... Que una restricción ya era activa. Tendríamos que analizar todos los casos, ¿no? Serían en total... Eh... Con tres restricciones. Son... Eh... Seis casos. Me parece. O... A ver, vamos a ver ello, ¿eh? Control-C. Control-C. Ojalá que nos salga algo parecido como el anterior, muchachos. Para no hacer... Demasiados casos, ¿no? Ya. En este caso, la función que es igual. La función... Es... Y... Menos X cuadrado. Ya. La primera restricción, así como está, no debe estar, ¿no? Debería estar menos Y menor o igual que cero. Ya le hemos hablado de ello. De acá también, por menos... X menos Y menor o igual que dos. Este X, esta barrita, creo que es del cursor. Lo paso al otro lado. Y al cuadrado menos X es menor o igual que cero. Muy bien. Tendríamos esa relación. Ya. Entonces, acá las funciones que tienen serían. El G1 va a ser igual a menos Y. El G2 de X con Y acá sería X menos Y. Y el G3 sería Y al cuadrado menos X. Vamos, jóvenes, a calcular el cracobiano. Primero, con respecto a X, el es cero. Y el otro, con respecto a Y, menos uno. Con respecto a X, uno. Y el con respecto a Y, menos uno. El con respecto a X, menos uno. Con respecto a Y, dos Y. Y, ok, jóvenes. Pero acá yo observo que va a haber dos filas linealmente independientes. Que serían la primera y la segunda, ¿no? Porque ellas dos se pueden generar a partir de esta tercera, ¿no? Bueno, cuando digo que las tres no van a ser linealmente independientes, debe ocurrir esto, ¿no? Digamos, siete, cero, uno, uno, menos uno. Y supongamos que es acá, menos uno, tres, ¿ya? Supongamos que es así. Entonces, esta fila debe ser una combinación lineal de ellas. Es decir, alfa por cero, como menos uno. Más beta por uno, como menos uno. Va a ser igual a menos uno, coma tres. Y debería encontrar este alfa y beta. Operando acá es alfa por cero, cero. Se caería beta. La siguiente es menos alfa, menos beta, igual a menos uno, coma tres. Beta sería igual a menos uno. Menos alfa menos beta es igual a tres. Si beta es menos uno, acá es más uno. Pasa al otro lado dos, alfa es menos dos. Y sí, llego a encontrar que, si esto lo único por menos dos, si esto por menos uno, me da la tercera fila. Por tal motivo, solamente estas dos son linealmente independientes. Y muy, muy, de otro lado, ¿qué valor tomaría él, no? Si él fuera cero, cinco, ocho, igual es la misma idea, joder. Estas dos filas son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, eso quiere decir que el rango de esta matriz es igual a dos. O sea, el rango de una matriz es igual al número de filas linealmente independientes. Eso creo que vieron en Mateco 2. Bueno, esto es dos. Entonces, acá se repite el mismo comentario, ¿no? Entonces, acá digo, a lo mucho, o sea, como máximo, a lo mucho, hay dos restricciones activas. Ya, con esto descarto, con esto descarto un caso, ¿no? De todos los casos que iba a hacer, descarto uno. Porque yo no voy a hacer el detalle de que las tres sean activas, ¿ok? Aquí estoy haciendo que solamente dos de ellas. Entonces, puede ser que ninguna sea activa, que una sea activa, o que dos de ellas sean activas. No habrá caso que sean las tres. Entonces, eso de cierta forma ya me quita el sexto caso, que todas son activas, ¿no? Ya, al menos me descarta algo. Muy bien, muchachos. Bueno, vamos, manos a la obra. Vamos a procurar la función Lagrange. La función Lagrange sería x, y, y, en este caso son tres restricciones. Lambda, u, y v, le voy a poner. Ya, muy bien. La función aquí es y menos x cuadrado. Y menos x cuadrado. Acá sería lambda por qué expresión. Este valor de cero menos el, sería y, ¿no? Lambda por y. Y, más el mu, sería el mismo detalle. Dos menos esta parte, sería dos menos x más y. Cambia el signo, ¿no? Pasa a restar. Menos x más y. Y el otro sería cero menos esta parte. Esto es esto por menos. Sería x menos y cuadrado. O sea, acá sería v. ¿Por qué? Resto por menos x de mi día cuadrado. Ok, muchachos. Ok, ok. Ya. Vamos con las condiciones. V es. K, T, uno. La función Lagrange con respecto a. Disculpen. La derivada de la función Lagrange con respecto a. Derivada de él con respecto a x. Menos dos x. Con respecto a x, el de cero. Con respecto a x, el de cero es menos uno. Por él, menos. Y, u. Él con respecto a x, el de cero es uno. V. Igual a cero. Bueno, acá no encontramos nada simpático. Con respecto a y. Derivada de él. Uno. Derivada de lambda. Derivada de él. Uno, ¿no? Más u. ¿Qué más? Y derivada de él con respecto a y. Menos dos y. Y. Menos dos y. Por v. Igual a cero. A ver, ¿ese está bien? Ajá. A ver. Uno. Lambda. U. Menos dos y. Por v. Ya. Está correcto. Está correcto. Ya. El K, T2. ¿Quién es el K, T2? El K, T2. Son. Que lambda por y es igual a cero. U. Por dos menos x más y es igual a cero. Y v por x menos y al cuadrado es igual a cero. Sería. Ese detalle. ¿Ok? A ver. Esto está bien. Cero menos y. Dos menos x más y. Cero menos x menos y al cuadrado. Está bien. Ok. El K, T3. ¿Cómo sería? El K, T3. Son que. El lambda. El U. Y el V. Es mayor y igual que cero. El K, T4. Son las restricciones. O sea. Son todas las de aquí. Control C. Control D. Bueno. La primera no me gusta. Como está. Esto que me estaba aquí. Mayor y igual. Muy bien. Acá ¿cuántos serían? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien jóvenes. Lastimosamente de estas dos restricciones no tengo algo que puedo decir que hubiera esa algo. Que tomo un valor específico ¿no? No es como el otro valor que salía al anda igual a uno creo y. Como eso ya. Ya eliminamos una restricción ¿no? En este caso no es lo que tenemos. Caballero pues. Así es la vida. Ojalá que nos quede. Nos podamos hacer 15 minutos. A ver. Lo escribo acá. Analizando. Por caso. Primer caso. El primer caso sería cuando. La restricción es seis, siete y ocho estén inactivas ¿ya? Porque. Porque las. Las. O si acaso las tres. Con mucho deben estar dos activas. Entonces. Va a haber un caso que. Todas. Estén inactivas. La restricción es. Seis. Siete. Y ocho. Son inactivas. Y si son inactivas. No cumple la igualdad. Cumple todo esto. Pero con. De forma estricta. Es mayor que cero. Mayor que cero. Acá menor. Y no rino. Pero. De cada uno. Si griga mayor que cero. De esta condición de tres. Y acá digo. De tres. Así no me llamo. Se entiende. De tres. Sabría que el ande es igual a. Cero. De cuatro. Si x y no es y menor que dos. Tendría que esto es distinto a cero. El u tendría que ser cero. Y de cinco. Y de acuado menos x. Aquí. Esto es distinto a cero. Por v. Para que se haga cero. V también tiene que ser cero. Ok. Ahí tenemos una condición. Ya cumple el K3. Lo repasaríamos en uno y en dos. Uno por uno ya. Acá lo vemos. A ver. De uno. Que se tiene. Esto se copia. Y recuerda que en este caso. Tengo que. Todos son cero. 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 X es cero. De dos. Por acá. ¿Cómo está diciendo? Lambda es cero. U es cero. V es cero. Pero no puede darte eso. Porque te va a quedar. Que ahí. Que uno es igual a cero. Y uno no es igual a cero. Entonces no hay calidad. No hay. Candidates. Ahora tengo que ver. Los casos. Cuando. Uno de ellos es. Dos son inactivos. Y uno es activo. Ahí tendríamos. Tres casos. Y después hago. Los demás casos. Que faltarían. Que cuando son. Dos activos. Como tope. ¿No? Ya. A ver. Solamente hemos analizado acá un casito. Nada más. Faltan tres casos. A ver. Vamos a hacer esto. Segundo. Caso. Control C. Control D. Ya. Ahora voy a hacer acá. Esto que es el segundo caso. Segundo caso. La restricción es. Cinco y siete. Nada más ya. Cinco y siete. Son inactivas. Coma. Ocho. Es una restricción activa. Coma. Ocho. Es una restricción activa. Ocho. Es una restricción activa. Pero si ocho es una restricción activa. Y acá no se cumple menor. Se cumple en igualdad. Tenemos acá que esto es igual. Esto es igual. Ya. Ok. Si te dan cuenta es el mismo rollo. ¿No? Pero hay que. Hay que modificar acá los cachitos. ¿No? Ya. De acá hago el mismo análisis. De uno y de dos. Y espero que todo salga bonito. A ver. ¿Dónde se va? Ya. A ver jóvenes. Si. Bueno. Si y al cuadrado menos x es igual a cero. No puedo hacer nada aquí. Porque. Esto es cero por v. Cero. No pasa nada. De aquí tampoco. De acá tampoco. Solamente me. Me vaso aquí. ¿No? En este. En este caso. A ver. Ya. Ok. Ya está bien. De acá como u es igual a cero. Despejo x. x a que sería igual. x sería igual a. 2x es igual a v. x sería v medios. ¿No? Y de acá como. Land es igual a cero. Y u es igual a cero. Despejando acá y. Y a que sería igual. 1 entre 2 v. ¿No? Pero tú sabes esta relación. Además tenemos que. X es igual a y al cuadrado. De esta restricción de acá. ¿Quién es x? Es v medios. Y al cuadrado sería. 1 entre 4 v al cuadrado. Pasa por allá. Sería 4 v al cubo. Igual a 2. V sería. 1 medio. La raíz cúbica de 1 medio. ¿No? Te quedaría. De esa forma. Está bien. A ver. Y al cuadrado. Está bien. 4 v al cubo. Está bien. Está bien. Ok. Acá te da el v mayor o igual que cero. No hay problema. Bueno. De acá tenemos el x y el y. Porque está en términos de v. Sale un poquito feíto. Pero sale. Saca el candidato. ¿Quién sería? El candidato sería igual a quién. El x. ¿Quién es? Es el v. Sería raíz cúbica de 1 medio entre 2. Y el y es 1 entre el. Pero esto lo paso arriba. O lo escribo así nada más. 2 por raíz cúbica de 1 medio. Ahí. Ese es un candidato. Ok. Bueno. Eso es lo que tenemos para este tercer caso. Segundo caso. Falta más casos. Acá no hay problema porque u, lambda y v son mayores iguales que cero. Ahora hago para el otro caso. Tercer caso. Acá ya no sería 2. Sería 3. ¿Cuándo la restricción? A ver. Voy a tomar la restricción 6 y 8. ¿Ya? Acá voy a cambiar si por 5. 6 y 8. Uy. 6 y 8 son inactivas. Y 7 es activa. Entonces si él es inactiva. Esto se borra. Esto voy a ponerlo acá abajo. Ahí. Acá iría cuadrado menos y cuadrado. Aunque era igual. Acá si es inactiva en la número 8. Acá es menor que cero, ¿no? Menor que cero. Acá es menor que cero. Pero por 5. Por 5 que tenemos. Por 5. Si esto es negativo por v que te da cero, v es cero. V tiene que ser cero. Y acá te tiene que satisfacer la igualdad. X menos Y igual a 2. Ok. Tengo ese rollito. Y hago la misma pataleta, ¿no? O sea, es botellita. Se va. Se va. Ya. Esto también. Ya. Bueno, en este caso tengo que lambda y v es igual a cero. Si v es igual a cero, de acá puedo despejar x. x a qué sería igual. En términos de 1. Sería acá menos u. 2x. x sería menos u medios. Y acá si lambda y v es igual a cero, lambda es cero, v es igual a cero. Tendríamos que despejando u, u es igual a menos 1. Pero no puede ser negativo. No hay candidatos. No hay candidatos. Ok. Ahora hago el caso cuando 7 y 8 son inactivos. y 8 y 6 está activa, ¿no? Cuarto caso. Cuarto caso. Cuando las restricciones 7 y 8 son inactivas y el 6 está activa. Ya. A ver, chicos. ¿Está bien? ¿Es este el caso que tenemos? A ver, 6 y 7 son inactivas, 6 y 8 inactivas, 7 y 8 está bien. Ya. Pero acá, ya acá cambiaría, ¿no? Si el 7 y el 8 son inactivas, cumpliría estos dos últimos. El éxito. Pero como nos dicen que 6 está activa, 6 está activa, cumpliría acá la igualdad, ¿no? Y igual a cero, ¿no? Tengo que y es igual a cero. Ok. Ese es el 6, pero ahora vamos a verificarlo. El 6 y igual a cero está activa. Ya. Y lo último que vendría al análisis sería hacer otra vez el mismo rollo de 1 y de 2, ¿no? Por acá. ¿Y qué pasó? Borro esto. Borro esto y borro esto. Ya. En esta oportunidad, u es igual a cero. V es igual a cero. Ok. Si ellos son ceros, tenemos que x es igual a cero. No hay problema. Cero, cero. Puede ser. Puede ser. Acá, v es igual a cero. Y v es igual a cero. Pero despejando acá, lambda es igual a menos uno. Pero recuerda que los landas no pueden ser negativos. Tienen que ser mayores o iguales que cero. Entonces acá no hay calidad. ¿Cuáles son los casos que faltan? Cuando dos de ellas, una de ellas es inactiva y las dos son activas. Ok. Eso sería lo que, lo que nos faltaría. O sea, eh. Tres casos más me parece. Ok. Control C. A ver muchachos. Este caso es el número 5. El de acá, ¿no? Es 5. Creo que lo puse aquí. Ya bueno. Después lo voy a poner. Este es el caso número 5. Bueno. En este caso ahora voy a decir que las restricciones son 6 y 7 activas. Y la restricción 8 es inactiva. Eso me quiere decir que acá, eh. ¿Cómo sería el rollo? A ver un poquito por acá. Tenemos que Y es igual a cero. Y X menos Y es igual a 2. Pero la restricción activa el 8. ¿Cuál es el 8? Uy, carabita. Se me pasó hasta el último. El 8 es... Si digo que es inactiva es menor que cero, ¿no? Y al cuadrado menos X menor que cero. Y al cuadrado menos X menor que cero. Pero si Y al cuadrado menos X es menor que cero. ¿Eso qué implica? Eso implica de una ecuación. Que está por acá. Aquí. Esto es distinto de cero. Por 5, V es igual a cero. Entonces acá, V es igual a cero. Ese es por 5, ¿no? Muy bien. ¿Qué más hacemos? No hay más cosas que hacer. Que hay que aplicar de 1 y 2. No veo otro cambio. Ya. A ver, a ver, a ver. Acá tengo Y igual a cero. ¿Por dónde comienzo? Por acá, ¿no? Mira. A ver, un ratito. Ya. Ya. Si V es igual a cero. Y acá despejamos que X que sería igual. 2X es igual a menos U menos U medios. Si V es igual a cero, se va. Pero no tengo otro valor de lambda, lambda, lambda. No tengo acá. No tengo más. V nomás que es igual a cero. Y es igual a cero. Tendríamos que lambda más U es igual a menos 1. Pero no puede ser que lambda más U sea igual a menos 1 porque ambos son mayores o iguales que cero. Esto no te puede... Esto, recuerda que por definición es mayor o igual que cero, mayor o igual que cero. Por la condición, ¿no? Entonces, no hay candidatos. Ya. Muy bien, muchachos. Hay que hacer dos par más de ellos y nos vamos, ¿ya, chicos? A ver. Será unos 8 minutos más. ¿Ok? A ver si se pueden esperar un momento. Ok. En este caso voy a tomar la restricción 6 y 8 y acá las 7, ¿ya? 6 y 8 que sean activas y 7 que sean inactivas. Ya. A ver, acá borro esto, borro esto, borro esto. Ya. Esto también. Ya. ¿Quién es el 6 y 8? El 6 y 8 son ellos dos. Y igual a cero. Y al cuadrado menos X igual a cero. Ya. A ver, luego el que es de aquí, ¿eh? Está bien. A ver. Si el 6 y el 8 son activas, Y es igual a cero. Y al cuadrado menos X es igual a cero. Pero con eso tendríamos que, además, que X menos Y es menor que dos, ¿no? Pero si esta expresión es menor que dos, por una condición. A ver. ¿Cuál es la condición? Que está acá. Esto es distinto de cero. U es igual a cero por cuatro. U es igual a cero. Eso es por cuatro. U igual a cero. Muy bien, jóvenes. Pero si tú te das cuenta, de estas dos, si Y es cero, reemplaza acá, X es cero. O sea, de acá tenemos que XY es cero. Bueno, si me da acá, concuerda con lo que está acá abajo, correcto, ¿no? No hay problema. A ver. U igual a cero. X igual a cero. V igual a cero. No hay problema. Todo correcto. Lo de abajo. Y igual a cero. Se va. U igual a cero. Se va. Ah, pero yo no tengo acá lambda. Despejando lambda, como acá todo es cero, lambda es igual a menos cero. No hay candidatos. No hay candidatos. Y para acabar el problema. A ver, acá es 6, 7, 7 y 8, ¿no? Copiamos todo esto. Y pegamos. Acá, a ver, un ratito. Acá es 6, 7, 6, 8, 7, 8. Acá es 7. Y el otro lado es 6. Acá cambia. Y acá también cambia. Ya, muchachos. Si es 7 y 8 son activas. A ver, 7 y 8 si fueran activas. A ver, ¿quién es 7 y quién es 8? Acá están, ¿no? Ya. 7 y 8 son las dos últimas. O sea, tengo que x menos y es igual a 2. Y cuadrado menos x es igual a cero. Y además, tú asumes que y es mayor que cero. O sea, tengo esta condición, ¿no? A ver. O sea, esto lo copio, ¿no? Y lo defino. Lambda es igual a cero. Pero me da curiosidad porque aquí, a ver, un ratito. Acá me cambié la numeración. Acá era 5. Acá es 4, 5. Acá es 6. Acá es 6. Y en el otro caso es 7. Y este es 8. 5, 6, 7. Está bien. Claro, serían 8 posibilidades en total. Pero elimino una porque no pueden ser las 3 activas, ¿no? Por el rango que hemos visto. Ya. Ok. Ya. Pero acá me da curiosidad porque acá hice los cálculos y salió 0, 0. ¿Y por qué acá no hice eso, no? Lo hubiera hecho aquí, ¿no? Si y es 0, x es 2. Y si x es 2, reemplazando acá sale menos 4. Y u igual a menos 4. Ya directamente acá no iba, ¿no? Bueno, era un poco más rápido, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Igual salía que no hay candidatos. Ya. De aquí hay que resolver, jóvenes. Reemplace el x acá abajo. Sería y al cuadrado menos x. Pero el menos x, si tú despejas acá, sale menos y menos 2. Y ahí sale con aspanu. Sale y menos 2 por y más 1 igual a 0. Ahí tengo dos valores. Y es 2. Y es menos 1. ¿Ok? Pero si y es 2, x es, eh, reemplazando, es 4. Y en el otro caso sale, eh, menos 1, 1, sale 1. ¿Ok? Sale 10, 10, 10. Entonces, como hemos visto esa parte no es tan sencilla, creo que hay que hacerlo por casos, ¿ah? A ver, control C, acá. Dos casos. Ahorita vamos a hacerlo. A ver, esto hay que separar lo bonito. Entonces, de aquí, que no era tan evidente, esto por acá. Eso resultó de este detallero de arriba. Ya. Ok, ok, ok. Vamos, muchachos, entonces, al problemita. Ya. Ahora, eh, voy a tomar el caso, a ver, el caso, cuando, eh, primer caso. ¿Cuál es el primer caso? El primer, la primera pareja que he encontrado es x4 y y2. x4 y y2. Aquí obtuve un valor de u, lambda es igual a cero, ya. Lambda es igual a cero. Aquí, x es 4. Lambda no tengo, acá lambda es igual a cuánto se le dio. Se me van a nure, lambda es igual a cero. Ya, acá y es 2. De acá tengo dos ecuaciones, porque la primera, despejando, acá sería menos 8. 8, pasa al otro lado, 8, menos u, más u, igual a 8. Acá es u, menos 4v, acá es cero. Con este uno, 1, pasa al otro lado, menos 1. Y acá tengo el u y el v. A ver, restando de, o sumando, ¿no? Sería menos 3v igual a 7. Ah, caray. Pero ahí saldría v menos 7 tercios. Y no puede ser. No puede salir que v sea negativo. En el último caso. En esto terminamos. Dos. Si x es igual a cuánto sale aquí? Sale 1 y menos 1. 1 y menos 1. Acá es 1. De acá obtendría una ecuación. Menos u más v es igual a 2. De acá obtendría otra ecuación. Porque acá el lambda, desde un principio, sale cero. Acá el y, ¿cuánto sale? Menos 1, ¿no? Entonces acá tengo el u solito. Acá es menos 2 por menos 1, más 2, más 2v. Y este 1, 1 más 0 es 1, pasa al otro lado, restando. Si tú sumas, sale que el u se va a 3v igual a 1. V es igual a 1 tercio. Si v es igual a 1 tercio, 2 menos 1 tercio. O acá despejando, 2 tercios menos 5 tercios. U es igual a menos 5 tercios. Pero tampoco puede ser. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Ya están todos los casos. Ya no hay más casos para analizar. Ok, chicos. Entonces, el valor que te salió, este es el candidato, ¿no? Porque si haces un resumen, acá no hay candidato. Y acá, este es el candidato. En los demás casos no hay. Y acá no hay, no hay, no hay, no hay. Y acá salieron dos casos. No hay ninguno de los casos. Por lo tanto, sería cuestión este valor local. Y eso te daría el más, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, eso ha sido todo por este ciclo. Muy joven. Espero que les haya quedado claro ahora con estas condiciones. Se habrán dado, se habrán percatado que no era tan sencillo. No hay que hacer bastante análisis. Bastantes partes. Muy bien, chicos. Yo voy a subir la grabación y voy a colgar este material. En esta pizarrita ya al aula. Aquí a la aula, aquí a la padella. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Nos estamos comunicando. Cuídense bastante. Bye, bye. Bueno, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.